Hola que tal amigos de Fruity Shores, si como ves acá vamos a hablar de Kendo Kaponi y de J Balvin porque ambos artistas regresan, no es que junto, pero regresan al ámbito musical porque estaban perdidos uno que supuestamente estaba enfermo, estaba mal, estaba triste, estaba pobre, estaba de todo y nada es totalmente cierto así que no crean mucho en las redes sociales pero pudimos ver a Kendo Kaponi ya montado en el estudio móvil que él había anunciado hace bastante tiempo que iba a montar, ya creo que está ready, está con una muchacha ya grabando y se puede ver observando, escuchando el Fruity Luke, grabando, haciendo punchline y lo que se viene es bueno entonces el regreso de Kendo por el otro lado también está el regreso de J Balvin, unos han criticado, otros los han apoyado porque es una combinación de un tema bastante viejo que fue muy famoso de Usher, no recuerdo, creo que se llamaba Yeha y obviamente ahora es sobre los dientes porque viene el Día Internacional de los Dientes y todo lo demás así que señores yo lo que te digo es deja de criticar, apoya a J Balvin o apoya a Kendo Kaponi pero tampoco lo critiques y si no lo quieres apoyar pero al menos no lo critiques ya hasta acá la noticia, si quieres ver el video de Kendo, si quieres ver los videos de J Balvin y todo lo que estoy explicando, link en la descripción, sabes que nunca te miento toda la información es aquí de verdad, aquí se te pone la información de verdad aquí nunca se te miente, nos vemos, que no lo acompañe